Estás listo para conocer el Motorola Edge 50 Pro, un teléfono que lleva el rendimiento de la gama alta a otro nivel, con una pantalla impresionante, un procesador de última generación y una cámara de 50 megapíxeles que te dejará sin palabras. Vamos a verlo en detalle, empecemos por la pantalla que es una pantalla Polet LTPS curva de 6,7 pulgadas con una resolución Super HD de 2712 x 1220 píxeles y una densidad de 446 ppi, pero no es solo la resolución, tiene una tasa de refresco de 144 Hz y una tasa de muestreo táctil de 360 Hz, lo que lo hace perfecto para juegos y videos con movimientos fluidos. Además alcanza un brillo máximo de 2000 nits, lo que garantiza una visibilidad excelente incluso bajo la luz del sol, cuenta con soporte para HDDR10 Plus y una amplia gama de colores, además lo que nos garantiza tener una experiencia visual espectacular para los más exigentes. En su interior el Motorola Edge 50 Pro está impulsado por el potente Snapdragon 7 Generación 3, un procesador de 4 nanómetros que corre a 2.63 GHz, 3 núcleos de rendimiento a 2.4 GHz y 4 núcleos de eficiencia a 1.8 GHz, ideal para la multitarea y ejecutar juegos sin comprometer el rendimiento del celular. Junto a 12 GB de memoria RAM LPDDR4X y 512 GB de almacenamiento UFS 2.2, tendrás potencia de sobra para todas las aplicaciones, juegos y archivos. Además gracias a la RAM virtual, pues los teléfonos se adaptan y mejoran su rendimiento cuando más lo necesitas. Si lo tuyo es la fotografía, este teléfono no te va a decepcionar. En la parte trasera tenemos un sistema triple de cámara liderado por un sensor principal de 50 megapíxeles con focal 1.4 con estabilización óptica y autoenfoque por detección de fase. La calidad de las fotos es asombrosa tanto de día como de noche. Además viene con una cámara ultra gran angular, una macro de 120 grados y 13 megapíxeles perfecta para capturar paisajes o pequeños detalles. No podemos olvidar la cámara telefoto de 10 megapíxeles con un zoom óptico de 3 y un super zoom digital de por 30 que permite acercarte sin perder calidad. Para las selfies el Motorola Edge 50 Pro incorpora una cámara frontal de 50 megapíxeles con focal 1.9 con enfoque perfecta para las fotos en alta resolución y videollamadas de calidad. Y en cuanto a la autonomía, este dispositivo está equipado con una batería de 4500 mAh gracias a que también contamos con una carga turbo power de 125 watts. Podrás cargar el 50% en tan solo 10 minutos, además también soporta carga inalámbrica de 50 watts y carga impresa de 10 watts, por lo que puedes incluso cargar otros dispositivos. Y hablando de conectividad, el Motorola Edge 50 Pro no solo esto nos ofrece, sino que también soporta la tecnología 5G, además del Wi-Fi, Bluetooth 5.4 y NFC. Y cuenta con altavoces estéreo para mejorar la experiencia multimedia, además de que incluye la certificación IP68, lo que lo hace resistente al agua y al polvo, ideal para usarlo en cualquier entorno. También incorpora un sensor de huellas en la pantalla rápido y preciso para mantener tus datos protegidos y puedes tener también un acceso fácil. El Motorola Edge 50 Pro está disponible por $10,999 pesos mexicanos, lo que equivale aproximadamente a unos $642 dólares. Por ese precio obtienes un teléfono con características de gama alta que competirá fácilmente con cualquier otro dispositivo en el mercado. ¿Qué te parece el Motorola Edge 50 Pro? ¿Crees que está a la altura de tus expectativas? Déjamelo saber en los comentarios, no olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido. Sin nada más que decir, nos vemos en otro próximo video. ¡Suscríbete al canal!